Excelente martes, conoce las últimas noticias locales, nacionales e internacionales que están dando de qué hablar este 6 de septiembre de 2022. Quédese con nosotros para estar bien informado. Se esperan lluvias fuertes para Quintana Roo este 6 de septiembre. Para este 6 de septiembre, un canal de baja presión llegará a la península de Yucatán, lo que provocará lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo, por lo que se pide a la ciudadanía tomar sus debidas precauciones. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan chubascos fuertes a lo largo del día, además de que la sensación térmica se mantendrá calurosa y habrá cielo nublado por la mañana y por la tarde se registrarán chubascos. 3.7 millones de turistas llegaron a Quintana Roo este verano 2022. 3.7 millones de turistas llegaron a Quintana Roo durante el verano 2022, dejando una derrama económica de 3.567 millones de dólares, que representa 20% más de lo que llegó en 2019. Bernardo Cueto Riestra, titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, explicó que se superaron las expectativas, beneficiando al norte con más de 3.000 millones de dólares y al sur con 51.6 millones de dólares. Continuamos con más noticias. Gobierno de Quintana Roo entrega 1.429 becas a estudiantes de primaria. Más de 1.429 becas a estudiantes de primaria fueron entregadas este lunes 5 de septiembre de 2022, lo que equivale al 66.67% de las 1.551 que estaban programadas. Felicitas Rodríguez Reyes, directora de Educación Municipal, señaló que para cubrir la totalidad de los beneficiarios de este apoyo, que corresponde al ciclo escolar 2021-2022, se determinó entregar las becas en las oficinas de la dependencia. En otros temas, Partido PAN en Quintana Roo expulsará a militantes que ayudaron a Morena. El Partido Acción Nacional comenzó los procesos para expulsar a los militantes que colaboraron a favor de otras fuerzas políticas durante el proceso electoral. Faustino Huicap Alcocer, dirigente estatal del Blanquiazul, dijo que se detectaron casos de panistas colaborando, sobre todo para la campaña de los candidatos de Morena. En los temas nacionales, Huracán Cai mantendrá lluvias fuertes en Baja California Sur y Sinaloa. Para este martes, las extensas bandas nubosas del Huracán Cai, ubicado al sur de Baja California Sur, originarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Rescate de Mineros en Coahuila se realizará en seis meses Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, prevé que el rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas, en el estado de Coahuila, se realice en un lapso de seis meses y presentó el cronograma de trabajos para este rescate, el cual ya conocen los familiares de los trabajadores atrapados. En los temas internacionales, Tifón Inamnor deja dos muertos y diez desaparecidos en Corea del Sur. El Tifón Inamnor dejó al menos diez muertos y diez desaparecidos en Corea del Sur, además de miles de evacuados, decenas de miles de hogares sin luz e importantes inundaciones en la franja este y suroeste. La política conservadora Liz Truss se convirtió en la nueva primera ministra del Reino Unido, la tercera mujer en ocupar ese cargo tras recibir el encargo formal por parte de la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia. Ya para finalizar este espacio de noticias, masa de humo se extiende por la Amazonia de Brasil. Una masa de humo se extiende estos días por la Amazonia de Brasil y otros países de la región, cubriendo un área estimada en cinco millones de kilómetros cuadrados por causas de incendios en la región, según imágenes satelitales que coinciden con el Día de la Amazonia. Hasta este 2022, la región amazónica brasileña contabilizó 12.133 incendios, algo que no ocurría desde por lo menos en 2007. Hasta aquí con las noticias, tenga un excelente martes y manténgase informado a través de DigitalNewsQR.com. ¡Suscríbete al canal!